Al, voy a intentar explicártelo. ¿Qué? He llegado a casa, me he puesto a tomar notas sobre el guión, ¿sabes? Porque rodamos el martes y quería, ya sabes, y entonces me he puesto nervioso. Así que me he sentado en el sofá para hacer mis ejercicios de respiración profunda, para acalmarme, ¿sabes? Y me ha funcionado, y he empezado, he empezado a calmarme, y a relajarme, y me he quedado frito. Y he dormido un rato, y luego me he despertado, y ya no veo nada. ¿Qué? Estoy ciego, estoy ciego, Al. ¿Qué? Estoy ciego, ciego, no veo nada. ¿Cómo que no ves nada? ¿Qué, cómo que no veo nada? ¿Sabes? Esos tíos en la calle, con gafas negras y un acordeón. ¿Qué me dices? ¿Pero lo intentas? Al, no se intenta ver, se mira y se ve o no se ve, y yo no veo, yo no veo. ¿Cómo puedes estar ciego? ¿Qué, qué, cómo puedo estar ciego? Pues, pues estoy, Al, estoy asustado. ¿Qué, qué, qué has comido? ¿Qué más da lo que haya comido? Uno, uno, no se queda ciego por un plato de tofu. Nunca había visto una cosa así. Sí, yo sí. ¿Te acuerdas del actor Harvey Gates? Sí. Pues, perdió la vista de repente. ¿Y por qué? Por un pomelo. ¿Por un pomelo? Sí, tenía un tumor del tamaño de un pomelo en el cerebro. ¿Y se quedó ciego? Sí, se quedó ciego y unos meses después se quedó muerto. Y eso es peor que la ceguera porque las opciones disminuyen. Cálmate. Tú no tiras un tumor. Al, con todos mis respetos, eso debe decírmelo alguien que haya ido a una facultad de medicina más prestigiosa que la Paramount. No, iremos al doctor Mason. Te visita Mason, ¿no? No, Mason la palmó en la bicicleta estática. Me visita Koch. Yo también voy a Koch. ¿Te has dado algún golpe con algo? ¿Te has caído? ¿Te has pegado algún cabezazo? No me he pegado ningún cabezazo con nada. Tengo un tumor cerebral, eso es lo que pasa. El final está a la vista. Veo claramente el ocaso. ¿No habías dicho que no veías? Es una expresión. Veo el... No significa que vea el ocaso. Está en mi vista mental. Oye, recuerdo perfectamente cuando Eli y yo te llevamos al hospital. Te empeñaste en ir al hospital porque estabas convencido de que tenías la peste porcina. Dios mío, Eli. Oye, si me muero, Al, dile a Eli que siento todo lo que le he dicho. Le he dicho cosas terribles. Le he insultado de mil maneras. Seguramente es porque no he dejado de quererla. Tú no te mueres. Pues si no me muero, dile que es una golfa y que vive con un tío del que lo mejor que puede decirse es que a veces devuelve las llamadas. Doctor Koch, soy Al Haag. Oiga, sí, sí, siento llamarle a su casa en día de fiesta, pero es que estoy aquí con Val Waxman. Bien, ya puede incorporarse. Entonces, ¿qué es lo que... Pues su nervio óptico está normal. El estado del ojo es normal. Yo no veo nada. ¿Qué no ve nada? Pues yo tampoco veo nada. Eso es lo más... Pues cualquier tumor de un tamaño capaz de afectar a la visión tan rotundamente se vería. Ojalá yo tuviera tanta salud como él. Gracias a Dios. Estamos ante un caso clásico. Físicamente está al 100%, pero al igual que quien ha sufrido una parálisis histérica, un paciente que está bien pero no puede andar, o un paciente que pierde la voz, al sufrir un horrible shock o algún trauma por un fuerte estrés. Siendo director de cine, sus conflictos internos han querido expresarse de esta manera tan elocuente. Tiene ceguera psicosomática. Bien. ¿Y cómo puedo curármela? Con tratamiento. Comprendiendo las raíces de su conflicto, es muy posible que esta ceguera se le cure. ¿Pero cuándo? El avance auténtico siempre es muy lento. Adiós a mi vuelta. No puedes decir una palabra de esto a nadie. Tengo que decírselo al... Aunque me horroriza decírselo a él. ¿Estás loco? Te despedirán. ¿Despedirme? Está claro que no puedo hacer la película. ¿Pero qué dices? Vas a desperdiciar esta ocasión. ¿Pero de qué hablas? Estoy ciego. Nadie lo sabe. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué estás insinuando? Ven, despacio. Si ahora dejas este proyecto porque el estrés psicológico te ha hecho perder la vista, ya no volverás a trabajar. Te requisarán los Oscars. ¿Qué? Quizá puedan atrasarla. Sí, claro. ¿Por qué estás ciego? Vale. Dirige esta película y haz que sea un éxito o te dejo con dos palabras. El paro. No puedo dirigir... ¿Cómo voy a...? A ver... Yo te diré cómo. Seguirás adelante como sea hasta que te vuelva la visión. Yo no... Al, no puedo dirigir la película. Estoy ciego. ¿Pero tú has visto las películas que hacen? A los cinco minutos me descubrirán. Puede que sí y puede que no. Y si lo hacen, no será peor que si lo confiesas porque de todos modos ya estás acabado en el cine. ¡Hit!